bien vamos a ver aquí estamos con otro, esto es un vídeo corto, bueno espero que sea un vídeo corto sobre un boceto de estructura rápida, aquí por encima les voy a poner la foto de referencia esta un poco más rápido de la velocidad original y creo que esta parte del boceto puede tardar unos poco menos de 15 minutos, el vídeo está un poco más rápido para terminar un poco más rápido y como la parte apenas de inicio vale la pena detener tanto en detalles pero estoy tratando de identificar las zonas básicas basadas en la fotografía con la que estoy trabajando en la pose y por ahorita son formas básicas y líneas poco líneas de gesto no necesariamente líneas de construcción sorry por el desenfoque y digamos que es en la referencia es muy fácil ver la colocación de los músculos entonces puedo irlos buscando de una vez teniendo ya una idea básica de dónde está debajo la estructura ósea entonces básicamente es lo que estoy haciendo buscando bocetear una forma buscando los volúmenes de los músculos pero algunas de las cosas las voy cambiando sobre el camino como la colocación ahí del esternocleido pero al final queda un toque más adelante hacia la espalda y la posición donde quedaría la espina de la escápula hacia adelante el brazo la estructura básica del húmero la línea y dónde está el codo no es plano completamente buscando mis referencias de altura la línea de arriba es la muñeca no la línea bajo la muñeca línea de arriba es la altura de la mano entonces sé que el cubito y el radio deberían llegar más o menos hasta esa altura básicamente lo que estoy buscando son como relaciones o sea no quedarme con lo que estoy viendo o decir bueno voy a hacer una copia de lo que estoy viendo sino analizarlo un poquito más a fondo y buscar no sólo el exterior no sólo la parte de exterior no sólo analizar lo que estoy viendo sino analizar lo que está debajo bueno ahí del húmero hacia el radio y el cúbito hacia abajo de la mano ese es el supinador ahí está ubicado ahí la idea es empezar a ubicar el tríceps que viene desde atrás debajo del deltoides tiene una forma muy definida en la fotografía es muy fácil ubicarlo para poder ver el volumen sé que en esa parte del codo no hay músculo entonces el tríceps debería insertarse hacia allá y encima va el bíceps en medio recuerden que está el brachial ajá es muy sencillo y estoy tomándome el tiempo tomando en cuenta que este vídeo estamos al doble de la velocidad entonces voy tomándome el tiempo voy analizando las formas con calma no quiero no necesito correr extensores el codo me da recuerden que ahí el cubito me da la forma del codo extensores hacia abajo el brazo lleva su por su por su rato de entender la forma general aunque no estoy buscando detalles no me importan los detalles hay que tirar la mano un poquito más rápido darle un poquito más de presencia ahmm cuiden la línea un buceto rápido no me estoy deteniendo en detalles no se detengan en detalles ahorita solo quiero entender que es lo que estoy viendo el cuello voy a irse en el cuello un poco más hacia el río uff esa parte de abajo de la espalda siempre es complicada trapecio hacia adelante esa es parte del dorsal que se inserta hacia el brazo entonces ahí baja la masa la parte del frente de la pose ahmm es interesante porque ehmm se ve ahí de costado ahmm una parte de los cerratos muy poquito hacia un lado porque se ve como en el lateral y parte del recto abdominal que se quiebra hacia allá esa ahmm esta foto bueno la referencia es de un un actor el más se llama Frank Grillo ehmm muy bueno el más es uno de los de los malos en Avengers pero las películas ahmm mejores cintas que he visto son cintas de cine independiente ehmm tiene un documental sobre ahmm sobre estilos de pelea del mundo pueden buscarlo se llama fight world no me acuerdo pueden buscar eso como hay ahmm ahmm eso digamos que para el estudio un poco intrascendente pero quería mantener como la un poco la forma entonces ah las formas básicas del pelo nada muy muy definido no se porque tiene como este pelo de personaje anime ok eso ya casi ya casi ya casi terminamos aquí un par de minutitos un minutito más para definir formas ah esto que estaba haciendo ahorita es buscar ehmm definir formas a través de las sombras entonces puedo buscar las sombras bueno la mano que me queda atrás puedo definir eh mucho de las formas definiendo la zona donde está la sombra entonces ahí en la cara en el ojo era un poco eso ok vamos a ver el ahmm ya cuando empezamos a limpiar un poco la línea del dibujo encima de la línea del boceto encima de la construcción que hicimos antes entonces no es vamos a decir quiero que quede un poco claro que no estoy buscando contornos no es contornos sino si ven estoy buscando líneas básicas que me ayuden a entender la figura pero no es contorno a veces uno se queda con el ride de que voy a poner la línea de contorno o línea alrededor pero no es eso lo que estoy buscando es ya las líneas que me ayudan a ver mejor el volumen ahmm esto está un poco acelerado también venga ahí moví un poquito el externo cleido hacia adelante porque me di cuenta que lo he dejado muy corto o más bien muy corto no muy corrido hacia atrás entonces lo modifico osea nada es perfecto el dibujo y todos estamos aprendiendo constantemente cada cada dibujo es un es un acercarse nuevo a ver como resuelvo como construyo como estructuro como lo entiendo la forma cada forma cada dibujo es un problema que merece previsión bueno ahí en la pose se ve un poco la parte de la columna de esa posición ahí queda el trapecio queda muy marcado queda parte del deltoides y el trapecio hacia atrás en la parte de atrás de la de la espalda me queda un poco en sombras entonces voy a tratar de no hacer tanto detalle en la parte de hacia atrás y solo voy a definir algunas sombras básicas ahí porque no quiero detalle en esa parte el dibujo a diferencia de la fotografía digamos que no me interesa tener detalle no necesito sacar detalle en todas partes sino definir donde quiero que esté el interés y ahorita me importa más los primeros planos digamos que el brazo ese de atrás a la sombra de la cabeza cae un poco sobre el cuello sobre la espalda este está acelerado un poco también creo que el anterior no estaba acelerado el anterior estaba a la velocidad normal entonces digamos que el boceto tomó más o menos esos siete minutos que tomaba ese primer bloque este si está este es el que está al doble de la velocidad entonces este digamos que puede durar unos 15 minutos en este limpiando un poco la línea y definiendo un poco cosas y pensando dónde iba a definir un poco mejor mis formas y buscando un poco más las formas anatómicas un poquito más lo bueno es que insisto es un buen modelo o sea la foto es una buena fotografía donde se pueden ver bastante bien los músculos donde se ve bastante bien donde empieza el trapecio donde donde termina ahí donde termina más o menos el trapecio la iluminación ayuda a ver bastante bien las sombras por eso voy a insistir mucho en el hecho de busquen buenas fotografías a veces hay fotos de referencia que fijo no les van a servir el brazo ahí lleva un rato si lo analizan ahí la inserción del tríceps se ve bastante bien el codo esa parte del codo queda básicamente hueso ahí el dorsal se inserta hacia dentro del brazo entonces ahí se arruga un poco la forma ahí del dorsal va hacia adentro donde la piel en el oblico se arruga un poquito recto abdominal luego de ahí termina costillas recto abdominal va hacia adelante me da un poco de de masa no quiero digamos que un poco la idea tampoco esto es un retrato entonces no me estoy deteniendo ninguna copia exacta si no me estoy tratando de analizar un poquito que estoy viendo para poder trabajar a partir de ahí el bíceps me hace ahí una masa ahí y tengo el el braquial en medio de los dos el supinador siempre es supinador siempre es un músculo complejo va buscando hacia el el dedo pulgar por encima del 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 radio hay un poco de masa hacia atrás la piel una de las barras que tiene que poner en cuenta es que cuando están colocando piel músculos y el músculo la masa que están viendo no sólo no sólo el músculo como si fuera un desallado sino que la piel me hace hace masa por encima y debajo de la piel hay grasa entonces normalmente la piel se arruga la diferencia de cuando estoy dibujando un desallado si estoy pensando nada más en la inserción del músculo directa va diferente cuando estoy hablando cuando estoy hablando de piel un poco de sombra ahí en el dedo para no matarme con el detalle esa mano de atrás no la quiero detallar igual que el hombro de atrás hay un poco de sombra ahí nada más para definir que está ahí eh ok aquí es una parte que tarda un ratito creo que es como definir mis bloques de sombra donde está dando la lado contrario me está dando la luz solo como definirlo con relación a las formas y aquí es cuando ayuda entender la forma de los músculos o sea si yo trato de marcar sombras sin entender bien la forma de los músculos es muy confuso puede ser confuso si no entiendo lo que hay debajo porque es difícil digamos identificar la superficie correctamente entonces ahí es o sea como les digo esto es un boceto es un dibujo terminado y estoy guiándome un poco con la referencia para entender la luz o sea ahí donde la luz da hay una parte del del dorsal donde la luz da debajo del brazo ahí en el trapecio el recto abdominal el brazo no hace sombra hacia adelante pero no en todas partes lo que ven es como definir mis bloques generales y como ayudo con esa trama rápida ahí a darle un poco de volumen más un poco para darle un poquito más de de contraste un poco de movimiento un brazo de cámara que no se mueva tanto bueno si luces sin estar muy acabado vamos a darle un toque más de línea a ver como se ve ok de vuelta a velocidad normal ah y eso es una pluma eh fina no es una pluma es una pluma gruesa y otra vez no estoy buscando contornos ni estoy buscando contronear la figura no me interesa no quiero no quiero que van a interpretar la forma de ver como la línea se mete digamos en el deltoides hacia adentro en el bíceps y como se comunica el bíceps con el con el supinador y como van sobre la forma del brazo osea no es contornear la figura no quiero contornearla no me interesa el contorno quiero ver como como cambia la calidad de línea como puedo ir dándole un poco más de volumen como puedo darle un mejor mejor acabado de esa línea del lapicero ahí eh que como ven digamos que se fue un poco atrás eh es decir que la calidad de línea depende un poco del contraste en el dibujo no es no es que mi línea tenga que ser cierto gris todo el tiempo cierto negro todo el tiempo depende un poco del contraste el contraste no es solo el tono sino también el grosor de la línea y la utilización de la línea entonces como una línea se mueve se mete dentro del cuerpo y después se va ahora sí un poco por el contorno pero no todo el tiempo es igual y no es buscar nada más una línea negra alrededor de todo el dibujo igual sino es como se mueve esa línea sobre sobre la forma y como me ayuda la línea a identificar las formas que aquí ya para terminar esto más que parte de la construcción o la anatomía es solo como parte para cerrar el para cerrar un poco el dibujo ah esto lo voy a poner ah un poco más rápido aquí para salir de esta parte más rápido ah pero quiero que vean como funciona o como como corre ah como mi línea o mi contraste de mi línea exterior o de la mancha digamos exterior no me ah compite con la línea que colocamos ahorita es una calidad de línea sino que va a favor de ella en notificarnos ah va ah no solo estoy contorneando figuras ahí con los pilot para darle para darle contraste al exterior y mejorar el volumen eh sino estoy buscando apoyar esa línea y lo de la calidad de línea que hablábamos ahorita si pues bueno este es más o menos mi acercamiento al momento de hacer un un boceto basado en una fotografía como ven no es una copia exacta de la fotografía porque en este caso no estoy para hacer un retrato solo era como entender la forma estudiar un poco los músculos para después cuando tenga que hacer otro ah otro arte lo puede hacer más fácilmente ah en este caso la idea recuerden que no todos los dibujos tienen el mismo objetivo en este caso el objetivo es estudiar aprender y entender un poco sobre ah un poco mejor sobre anatomía no se termina de aprender nunca bueno siguen adelante nos vemos en clase suerte